Hay dos tipos de personas a la hora de hablar de Dragon Ball Z Batalla de los Dioses. Los que soportaron a Vegeta siendo un ridículo, y los que no. ¿De qué lado estás tú? Dragon Ball Z Batalla de los Dioses es la película más reciente, muchos años de abandono, a una de las sagas más queridas en Latinoamérica. El simple hecho de que saliera una nueva película de Dragon Ball Z fue lo suficiente para emocionar a muchos fanáticos, y que fueran capaces de hacer un logro sin precedentes, el cual es influir en la salida al cine de la película con los actores de voz originales que tanto queremos en Latinoamérica. Por esas dos simples razones, yo como fanático de Dragon Ball Z no podía perderme este evento en el cine, pero las reacciones de la gente fueron diversas a la hora de salir de la sala. Porque sin duda, esto es para nada la película de Dragon Ball Z que quería a la gente o que estaba esperando. Vegeta siendo un ridículo, una transformación de Goku que parecía más un paso más del Kaioken, un villano incontenible que no pelea en serio, ni que tiene planes malévolos, y un puñado de humor sencillo que en la película en ciertos momentos hace sentir que está dirigida para niños, y no para los fanáticos de Dragon Ball Z. Muchas personas odiaron esta película, y con justa razón, rompió con sus ilusiones de seguir con el status quo de Dragon Ball Z. A mí por el otro lado, me encantó la película. Vamos por partes. En primer lugar, si has visto todas las películas de Dragon Ball Z, sabrás que no tiene la estructura normal de la serie. De hecho, para mí las películas de Dragon Ball Z siempre fueron la manera de Akira Toriyama de experimentar nuevas direcciones con Dragon Ball Z. ¿Qué pasaría si ahora las peleas se desarrollan en la ciudad? ¿Qué pasaría si un Ame Kusei malvado se vuelve malo y usa las esferas del dragón en su propio beneficio? ¿Qué pasaría si el torneo de las artes marciales se vuelve interespacial? ¿Qué pasaría si el Super Saiyajin original no es Goku? ¿Qué pasaría si en lugar de enfrentar enemigos del mismo tamaño, enfrentamos a un monstruo de proporciones enormes? Todas son propuestas interesantes que le desembocan en historias interesantes. Pero debo admitir que amé la propuesta de esta película. ¿Qué pasaría si Goku no puede ganar? Pero en serio, que no pueda ganar, que le sea imposible. Brillante. Me encantó el villano de esta película. Si Akira Toriyama tiene una magia en particular, es hacer que ames a los personajes de los cuales escriben. Nunca he visto a alguien que escriba villanos tan geniales como Akira Toriyama. Bills es la maestría de su trabajo. Primordialmente porque no es un villano, sino que tiene pensamientos de un dios, en lugar de pensamientos de un simple mortal. La voz que eligieron para Bills, la voz de José Luis Orozco, felicidades. Bienvenido a la familia de uno de los mejores castes de doblajes en el planeta. El humor de la película es bastante, pero nada disparejo a otras películas. Otras películas, en lugar de pelear, explican la trama o crean tensión. Esta película decide usar ese tiempo para crear situaciones graciosas. Y me gustó esa decisión. En especial porque hay momentos muy cómicos. Sobre todo en escenas donde aparece la banda de Pilaf. Pero, hablando del humor que le molesta a la gente, vamos a pasar a la parte que más creo que le molesta a la gente de esta película. Vegeta. El cual fue usado como un bufón. Cosa realmente exagerada al punto de que yo creo que la gente piensa que Vegeta es un témpano de hielo. Y que nunca ha actuado de forma graciosa en toda su vida. Nunca. Jamás. No. Imposible. Ese no es Vegeta. Ajá. Críticas absurdas en especial cuando esta película revela una verdad de Vegeta que no se ve mucho en otras películas. Y esa verdad es que Vegeta es más fuerte que Goku. Siempre lo ha sido. Desde el día uno. La única diferencia entre Vegeta y Goku es su motivación para pelear. Vegeta lo hace por orgullo. Es lo que lo hace débil. Goku lo hace para proteger a su familia y a sus amigos. Que es lo que lo hace fuerte. Es la lección que trata de dar cada episodio. Entonces cuando Bills ataca a Bulma. Vegeta se desquicia al punto de que ataca a Bills. Y por unos momentos es más fuerte que Goku. Es decir, el momento en el que pelean por lo mismo. Cosa que ha quedado demostrada anteriormente en la serie. Pero nunca tan claro como esta ocasión. Otra cosa que la gente se queja de Vegeta. Es su cobardía al enfrentar a Bills. Y otra vez. Nada nuevo. En Vegeta. Vegeta siempre ha sido sumiso contra seres los cuales está consciente que son más fuertes que él. Solamente se anima a pelear cuando tiene la confianza de que es superior de contra quien pelea. Contra Freezer nunca levantó un dedo hasta que pensó que podía ganarle. Hizo todo lo posible por no pelear con las fuerzas Ginyu. Y el peor de todos. Contra Broly. Se acobardó tanto al nivel de perder toda la esperanza. El valor de Vegeta proviene de su orgullo. Es decir, cuando tiene ese pensamiento que es más fuerte que el rival. Pero cuando conscientemente sabe que su rival es superior. Le tiemblan las piernas. Y no se confundan. Vegeta es uno de mis personajes favoritos. Pero estos son el tipo de efectos que hacen que me guste más el personaje. Si acaso el único personaje que no me gustó en esta película fue Gohan. Golpeando a su esposa embarazada. Not cool bro. En resumen la película me gustó bastante. En especial porque hace mucho soy fanático de Dragon Ball Z. Sobre todo por sus personajes. Más que por las peleas. Las cuales claro son las razones por las que amé la serie al principio. Ah que buenas peleas. Pero entre más veo Dragon Ball Z. Más me doy cuenta que las peleas son nada. Si los personajes no fueran tan tremendamente disfrutables. Si mis fuentes no son falsas. Akira Toriyama dijo que si esto tenía éxito. Podía expandir el universo de Dragon Ball Z. Y de una vez por todas quitar a Dragon Ball GT. De lo cual no podría estar más contento. Y perdón si hay fanáticos por ahí de Dragon Ball GT. Pero tengo varias cosas que decir de ese anime. No se preocupen. El final está genial. Además el hecho de ver a los actores de doblaje originales en el cine. Por ese simple hecho valió la pena el boleto. Gracias por hacerte mi infancia. Un lugar de sueños. Si crees que Dragon Ball Z solo son peleas impresionantes. Y transformaciones de Super Saiyajin. Esta película te va a decepcionar. Pero si disfrutas a los personajes por lo que son. Por sus defectos. Por sus virtudes. Además de que quieras ver algo interesante en la saga. Te la recomiendo sin duda alguna. No es mala. Y se agradece bastante. La propuesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!